¡Peloquillos! ¡Bii! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola! Estoy súper emocionado, estoy muy contento. Bueno, bueno, hola, bienvenidos al canal de Petois. Es ahí, es B, yo soy B. ¡Hola! Tienes una lecañita aquí. ¡Madre mía! Tiene purpurina y de todo. ¡Venga, B! Bueno, estamos en un nuevo vídeo de Super Thins. Una cosita que nos queda mucho. Así que antes de nada, con sabemos que os gusta mucho de Super Thins, dadle un mega like, pero aquí abajo, dadle un like, 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 que nos ayudáis mucho. Y además de todo, si no estáis suscritos, suscribíos, por favor. Insisto, el otro día conocí a un fan que vino a verme y no estaba suscrito. Y vino a verme incluso y era, bueno, ¿cómo no estáis suscrito? Un besito muy grande. Y, bueno, que estoy muy nervioso, ¿qué hemos conseguido al final? ¡El Monster Roller! ¡Monster Roller! Pero esto no es de la serie 5. No, es de la serie 4, pero es que no lo conseguimos en su momento. Porque el Monster Roller de bueno, de héroes, se conseguía solo, bueno, se podía comprar. En cambio, el Monster Roller ya no se podía conseguir por Amazon. ¡Ay, que estoy nervioso! Entonces, aquí ha venido una gran discusión por B, porque yo quiero comprar dos Monster Roller para tener. ¡Sí, hombre! Los dos, pues hay que conseguirlos, faltan los varios colores. Pues así está, por favor Claro, es que no lo podéis escribir Adiós ¿Cuántos likes quieres que consigamos para comprar otro? Dime un número, venga Mil Vale, por favor, peluquillos, si conseguimos Mil, mil, mil likes Vi, me deja comprar otro Monster Roll A lo mejor te llegan con el mismo color Pues si llegan con el mismo color, lo sortearemos en Instagram Pues mira, estaría muy bien Así podemos comprar dos, que nos toque uno de los dos Y uno seguro que vendrá con los que nos faltan Y el otro vendrá así No, porque te pueden medir dos iguales Pues sorteamos dos, vosotros llegad a los mil comentario Lo has dicho, eh Pon así la mano tú Bueno, no te se te ocurra Ah, Monster Roll es villano Pues aquí lo tenemos, dos exclusivos Super Things El bidón de gasolina y el tubo de escape Heroes, you want escape Villain track, Monster Roll Parece que funciona igual que el Monster Roller de los héroes Sí, pero el de los villanos seguro que es mucho más mortal Y no conseguido Sí, bueno, puede ser Mira, a ver Dispara el super cañón Uy, los super cañones no suelen ser muy eficaces Pero los de los villanos Pues sigue a los héroes y atrapalos con el Monster Roller Expulsa a los héroes Tiene al Monster Roller de héroes Oh, John Van Chef, mi favorito Pobrecito, lo va a encerrar ahí Pues venga, vamos a hacer el unboxing del Monster Roller del vídeo de hoy Vuelvo a recordar, por si no lo habéis hecho, que le deis un mega like Que además si llegamos a mil Vi me dejará Bueno, me dejará Nos compramos otro Mocona, tú también le vas a dar un mega like La Mocona ha venido con nosotros Es que sí, es que sí Pues por cierto, Pe, si quieres decirle a tus pelotillos de que estás en casa Madre mía Bueno, como todos ellos un poco Va a estar en casa muchos días conmigo encerrado Pero eso implica que ahora no tenemos excusa y podremos grabar muchos vídeos Sí, es verdad Así que ya sabéis No salgáis de casa Ved vídeos de Petoy Ved vídeos de Petoy o de lo que queráis Pero estáis en casita y tranquilitos y haces muchas cosas Oh, y aprovecho para darle un mega, 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 mega saludo A todos mis alumnitos pobres, a mis niños de Petre Y a todos los que han sido alumnos míos Que me vienen a cambiar SuperZins siempre La Zaira, que viene también la Janet, el Eric Vienen el Yago, todos estos Un besito a mi Aritz, a mi Hugo, a mi... Se ha vuelto loco A todos mis niños, mi Aritz, mi Milan Un besito muy grande, que os he hecho mucho de menos El profe os he hecho de menos Y no me he vuelto loco, que estoy aquí encerrado en casa Todo el día Con este pesado Bueno, si no le queda otra No le queda otra que quedarse encerrado conmigo Monster Roller Vamos a abrir el Monster Roller Vienen un montón de instrucciones Ah, y mire, fíjate, además aquí podrás ver Es verdad que no hemos enfocado Sí, podrás ver la colección que me falta conseguir Que son estos de aquí, que aún no los he conseguido Tengo que comprarlos La Mocona está atacando con su cola A los SuperZins de la Serie 5 Estos son de la Serie 5, ¿eh? Sí, persigue una fila de héroes Y cazarlos con el Monster Roller Captura hasta un máximo de 10 Pasa por encima de tus héroes Para que la rueda trasera pueda cazarlos Qué chulo el Monster Roller Es que nosotros se detenemos con la tradición Vamos a morir atrapados aquí Mocona, ¿qué hay aquí que te llame la atención? Ella quiere estar en los unboxings Ella quiere formar parte de la familia de Petois ¿A que sí? Pero aquí Hola, hola, hola Mocona Voy a mataros a todos SuperZin Ella forma parte de la familia de los Voy a mataros a todos ¡Oh, Dios mío! Un gato que no te ha aparecido en Kabul, Titi Acaba de matar a alguien Mientras hacía el unboxing Al tener que hacer la presentación oficial de los ¡Oh, fijaos! La parte esta de aquí Parece un aspirador Y aspira a todos los SuperZin Mira, pues ahora Pues no tengo aquí el Monster Roller héroe ¡Madre mía! No tiene aquí el Monster Roller héroe Mira, aquí van los dos villanillos ¡Qué malos! Y esto aquí se expulsa, ¿no? Se expulsa Sí Y ahí aparecerán Vale, ahora Se los cobran por aquí, fíjate ¡Madre mía, pobrecito! Haremos lo mismo, pues solo que... ¡Uy! Acaba de romper la tapa, madre No, se ha desenganchado Lo ha roto Oye, ¿no ha visto cómo se llama los dos? Casi entera de... ¿Cómo se llama los dos? ¿Y dónde lo pone? ¿Ve? Aquí ¡Turbo fue el Dark Smoke! ¡Dark Smoke! ¡Uy, qué malos! ¡Ana! Y tenemos los varios colores ¿Cómo que tenemos los colores? Que no tenemos el color original ¡Ah! ¿Y cómo sabes que estos son los originales? ¡Ah! Bueno, porque en todos los dibujos salen de ese color Aquí salen de ese color A la mujer la otra caja salen de otro color Aquí salen de ese color No sé, Rick Parece un poco falso Hombre, en todos los lugares están de ese color Bueno, sí Bueno Ah, podemos comprar... Ahora estoy pensando Podríamos comprar un Monster Roller por Ebay Que ahí sí que ponen imágenes Pues... Ya sabes... Pues bien Llegamos a los 1000 Lights En fin Va, meteos Dark Smoke y Turbo Fuel ¡Hola! Queremos morirnos No, quieren comerse a los... No, nos has incrustado aquí en un Monster Roller Nos lo has... ¡Oh! Ahora somos mal ¡Ja, ja! Venga, fila de 10 Vale, vamos a colocar la super mega fila de 10 Aquí están los héroes y aquí están los villanos O sea que tendremos que coger 10 de estos Y fijaos, aquí tienen los cochecitos, los plateados y el dorado Venga, adelante ¿Quién quieres poner? Mira, vamos a poner al Burbujitas, que me gusta mucho ¡Una! ¿Qué? ¿Este? Sí Estaba pensando en él precisamente ¡Es muy fuerte! ¡El Burbujitas! Es que estaba pensando Sub-Zing Sub-Zing Ahora vamos a colocar... Ah, el género Ah, ya no me deja el género Sí, a cada uno, uno Ah, vale Vamos a colocar este pobrecillo ¡Una! ¡Quiero morir! Yo voy a escoger... A Rocket-Zing ¡Oh! Voy a escoger a Rocket-Zing Pobrecito Pues venga, yo voy a escoger... ¿Dónde están las frutitas? Aquí ¡Frutosa! ¡Frutosa! ¡Ay, el albaricoque! Bueno, melocotón Y el melocotón Vamos a coger a la lupita A la lupita ¿Cuántos van ya? Seis Madre No, siete Ahora el casco de bomberos Ocho Venga, uno más cada uno ¡A la plumita esta! Aquí la pongo en la primera posición Un favorito Venga, que se lo comento ¡Van a comer! Es celosa a todos Se los comerán Pero lo vas a matar Pobrecito A ver ¡Oh Dios! ¡Me ha matado! Creo que no era super efectivo Lo de comer ¡Uh! ¡Uh! ¡Nos está chafando! ¡No nos come! Bueno ¡Uy! ¡No se los come! ¡Que sí! Había que ponerlos Hemos sido Muy en fila Que no había que Ah, ponerlos muy en fila ¿Seguro? ¡No se los come! ¡Qué sí que se los come! ¡Haciendo trampas! Ya no te voy a comprar ninguno más ¡Uy! Se los ha comido ¿Ves? Ya claro Pero porque les has ayudado A ver Porque hay que ponerlos Mira Esos que se envían Ya veas ¡Oh Dios! ¡Vamos a morir! ¡Oh Dios! Mira ¿Ves? Se han caído los dos Pues tienen que tener Siguiendo camino para ¡Oh! ¿Ves? ¡Se los ha comido! Porque claro Es que aquí en la mesa No tenemos suficiente camino Como para que los coman bien ¡Oh! Y va por aquí ¡No están! Han desaparecido ¡Oh! Se ha salvado Y a ver estos dos pobrecitos ¡Oh Dios! ¡Me ha matado! Mira a ver Si aquí por detrás Puedes ver como se los comió Mira ya verás Vamos a ver Hacia atrás A ver A ver ¡Oh no! ¡Oh Dios mío! ¡Me he quedado atrapado! ¡Oh! ¡No subo! ¡No subo! ¡No subo! ¡Sobreviviré! ¡He muerto! Ahora ahora sube Mira mira Sí, sí Por eso que está subiendo Pero le está costando ¡Ya no está! Han muerto Han fallecido todos los héroes Del Camun City Si lo haces rápido Creo que sale mejor ¿Y dónde están? ¿Y dónde están los? Si lo haces rápido No, porque este se queda Este no sube ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! Lo va a romper Está a punto de romperlo ¿Estáis preparados? Oye ¿Salís o no vosotros? No quieren sal ¡Oh! ¡Salimos! ¡Oh! ¡Las muslojes! ¡Oh! ¡Salimos todos! ¡Queda uno! ¿Queda uno? No sé cuántos han salido Cuatro, cinco, seis... ¡Uy! Queda uno que sigue atrapado ahí Sí, hay uno atrapado No va a salir Ahora ya está Míralo ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Ha salido! ¡Se han salvado! ¡Triunfal! Bueno, se han salvado Después de ser machacados Por el Monster Roller Villano O sea, pueden... Han dicho que podían tragarse hasta... ¿Qué les estás haciendo? Progar, mira, ves También se lo pueden comer así Madre mía Pero y así lo superfílico Van hacia allí Vuelan y caen ahí directamente Porque el coche vuela ¿Qué? No No sé, me estoy inventando la historia Como no... Como el Monster Roller normalmente No va en esa posición Porque estoy mirando a ver cuántos caben Que no te enteras Madre mía Cuántos caben A ver cuántos caben Dios mío No hagas eso No hagas eso Que no te va a entrar ninguno Creo que P no entiende Lo de que no va a entrar ninguno Así hace eso ¡Salen volando! Ya verás como lo consigue Mira, ¿ves? Alguna vez lo entra así Pero cuando lo están moviendo No ¿Cuántos se están metiendo? ¿Eh? Lleva ya 15 ¿Saben cuántos? Va a meter toda la colección P a partir de ahora Va a completar la colección En el Monster Roller Mira Ya han salido Pobrecitos Están atascadísimos ¡Uuuh! ¡Ya alguien los salve! Este P es un maldito El vago maltratador De Super Things Nos maltratan Y nos pegan ¡Nos pegan! No, 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 no ¡Oh Dios! Estamos atascadísimos Bueno, ahora salen ¿Verdad? No sale nadie Sí, hombre Si no me avisas Que está la puerta cerrada ¿Cómo quieres que se? Yo creo que estaba la puerta cerrada Uy, falta uno Has dejado todos ahí dentro Bueno, Pez Pues ya has atrapado A todos los héroes Hoy no me has probado El supercacharro Uy, el supercacharro Que es letal Fijaos A partir de ahora A ver Me ha matado Ya no tenéis cámara de petois Acabo de morir Por el super Misilaco letal Es como este Bueno No, no te sirve No puedes poner lo mismo Perfecto Pues ya hemos probado Todo lo del Monster Roller Billine Track Ahí tenemos a los malvados Villanos que lideran Este Monster Roller Parece un pintalabio Esto Marco Tú ves que te... Sí, claro Lo que tú digas Y nada, Pez Despídete ya De tus pelotillos Y diles lo que les quieras decir O lo que no quieras Que ahora mismo Ahora mismo Está el sorteo Ya finalmente puesto Está todavía Ya está puesto Sí, ya está puesto Pues es lo que tenemos El sorteo de Kid Fury Este no que es el mío Tenemos otro guardado ahí En Instagram En Instagram Recordad que si llegamos A los mil likes Que nos llegaremos Pero mil likes Víctor se ha puesto Bueno, hemos conseguido vídeos Como mil likes Si lo conseguimos Me compra otro Monster Roller Para conseguir A ver si conseguimos El pack nos queda Me parece bien Y sale repetido Pues... Un besito muy grande No me olvides Recordad darle like Y suscribíos Sí, nos vemos Bye, bye Bye